Hola que tal amigos, Dios los bendiga, les saluda Agustín Amador, nos encontramos en Alaska TV y me encuentro en compañía de mi hermana y amiga Ana González, hoy estaremos cantando un canto unidos y esto se llama Abrigo del Altísimo, oiga bien ¿Por qué voy a temer si habito al abrigo del Altísimo? Estoy morando bajo de su sombra ¿Por qué voy a temer? Si Dios es por nosotros, tranquilo que no hay quien contra nosotros, en Cristo somos más que vencedores, Él es nuestra protección Acompáñame Dios mío, eres tú mi fiel amigo Si conmigo no estás, no hay seguridad Acompáñame Dios mío, eres tú mi fiel amigo Si conmigo no estás, no hay seguridad ¿Por qué voy a temer? Si habito al abrigo del Altísimo, estoy morando bajo de su sombra, ¿Por qué voy a temer? Si Dios es por nosotros, tranquilo que no hay quien contra nosotros, en Cristo somos más que vencedores, Él es nuestra protección Acompáñame Dios mío, eres tú mi fiel amigo Si conmigo, si conmigo no estás, no hay seguridad Acompáñame Dios mío, eres tú mi fiel amigo Si conmigo, si conmigo no estás, no hay seguridad Si conmigo no estás Acompáñame Dios mío, eres tú mi fiel amigo Si conmigo no estás, no hay seguridad